No, no existe una obligación legal que imponga a las trabajadoras dar conocimiento a la empresa de su estado. Sin embargo, yo entiendo que no es una situación que pueda perjudicarte ya que se pone en marcha una serie de derechos y protecciones para las mujeres trabajadoras como son el derecho a asistir a los exámenes prenatales, la preparación al parto o el cambio de tu puesto de trabajo si fuera necesario porque concurre algún tipo de riesgo para tu salud o la del feto.